Ser médico fue el deseo más grande de Howard Kelly, pero sus padres no tenían el dinero para pagarle la colegiatura y por ese motivo él se mantenía en las calles vendiendo periódico para conseguir dinero y pagarse la escuela él mismo. Un día después de arduo trabajo en la tarde le da mucha hambre al pequeño joven pero no tiene dinero para pagarse la comida y por ese motivo él va y toca una puerta para pedir comida. Cuando la puerta abre una joven muy bonita lo atiende y por vergüenza él no pide comida pide solamente un vaso de agua y la joven entra a la casa y en vez de entregarle agua le entrega un vaso de leche, leche bien fría y el joven se la toma, agarra fuerza y puede seguir con mucho ánimo vendiendo periódico. Muchos años después el joven Howard se convierte en médico especialista y trabaja en un hospital muy reconocido. Un día entra una señora muy enferma y cuando él ahora médico escucha el nombre y la región de donde es la señora la reconoce y dice ella fue, ella no lo reconoce y después de días la señora muy preocupada ya mucho mejor dice cómo voy a pagar esta deuda aquí en el hospital. El joven ahora médico se da cuenta, va por la cuenta de la señora y con un marcador pone en la cuenta pagado con un vaso de leche y se lo entrega a la señora. Allí es donde ella lo reconoce. Toda la deuda pagado por un vaso de leche. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 9 que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo vamos a cosechar. A veces si nos desanimamos de hacer el bien pero nos anima esta historia y la palabra de Dios en Gálatas 6 9 que no nos cansemos de hacer el bien porque tarde o temprano Dios nos va a bendecir. Tarde o temprano vamos a cosechar y vamos a recibir lo que hemos hecho. No nos cansemos de hacer el bien porque hace falta mucho. Hace falta que alguien como tú y yo hagamos el bien en este mundo para marcar una diferencia y Dios es el que se encarga de tarde o temprano bendecir y pagar lo que nosotros hicimos. Que Dios te bendiga. Mucho ánimo.